¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Corklar, bienvenidos a un nuevo video tutorial de V-Raising. Hoy les voy a enseñar a matar a otro boss, en este caso va a ser a Angran, el purificador. Bueno, siento que no da muchas muy buenas las recetas, pero es algo fastidioso de matarlo. Él está en el nivel 60 de la tier 2, si no me equivoco, si esta es la tier 2, el nivel 60 de tier 2. Ok, ¿qué uso? Uso la bola de rayo, la lluvia del caos, el doble dash y pistolas, y este ulti. Ahora bien, tengo una pistola de hierro, pero ancestral, de la forja ancestral, y tengo la ropa de hierro de ese nivel, junto con un colgante también, que me da golpe mágico crítico. Algo de vida y mis típicas pociones. Él se encuentra al sur de Gloomrot, en esta zona que está aquí. Él da vueltas en este círculo, normalmente. Entonces, ¿qué hago yo? Yo me lo traigo para acá. ¿Por qué? Porque pelearle a él en un campo abierto, que es toda su zona, es súper complicado matarlo. Entonces, hay que traérselo para acá, para este ladito, donde estoy yo, porque estas rocas te ayudan. Entonces, bueno, hay que esperar que venga hacia nosotros. Él va a pasar por aquí en algún momento. Ok, eliminamos a estos. Oye, creo que no estoy haciendo trampa. Creo que ese ulti, no me acuerdo quién fue que me lo dio, no me acuerdo que vos te lo da. No sé si es este. No, no es este, no es el de Ross. Es este el que te lo da, Octavia. Así que bueno, ya deberían tener este ulti. Ya deberían tener este ulti. Y mira, también pueden hacerlo con el traje de Alba Espina. Así que podrían venir con el traje de Alba Espina. Pero bueno, yo voy a hacerlo con esta ropa. Al nivel 63. Bueno, 62. Tengo 63 por la pistola de hierro que es de la forja ancestral. Seguimos esperándolo. Y en algún momento él va a aparecer. Y ahí viene. Si se fijan, está aquí a lo lejos. Les recomiendo que vengan como siempre con sangre full y sus pocioncitas. Como siempre, me tomo estas pociones. Esta por si acaso sí me agarra el día. Y esta por las quemaduras. Aunque fuego creo que aquí no me lanzan. Así que bueno. Nada. Cuestión de... Puro darle... Atacarlo y traértelo. Ahí viene. Vean, él tiene ese tipo de ataques así en área. Son bastante fastidiosos. Pero con estas rocas, pues... Uno se puede cubrir y curarse fácilmente. Hacemos de nuevo daño y nos seguimos cubriendo. Tiene que venir. Le lanzamos eso. Y seguimos cubriéndonos. Ya lo tengo. Muy sencillo detrás de estas rocas, amigos. Y le hacemos otra vez daño. Ok. Y me sigo cubriendo en las rocas. Se puso un escudo. Ok. Cuando él me lanza este poder, yo trato de... Caerle como por la espalda. Normalmente. Ahí, cuando hace ese tipo de ataques, cuando uno tiene que tratar de... Uno tiene que tratar de esconderse detrás de las rocas. Ok. Aquí nos escondemos detrás de esta roquita y... Wow, ya va. No me dejó tomarme la poción. Detrás de este árbol y nos tomamos una poción. Y... De nuevo. Dallamos. Y... Dallamos de nuevo. Ya no tiene mucha vida. Uy, uy, uy. Me hizo daño. Ok. Me escondo detrás de la roca. Me cubro. Y... Seguimos. Ven lo útil de las rocas. Curen demasiado. Oh. Sí, cuando se ponga ese escudo, amigo, no lo ataquen. Porque te devuelve todo el daño. Ahí. Ahí es que vamos a agarrar estos barbecitos. Y nos seguimos corriendo detrás de las rocas. Me asomo. No. No puedo atacarlo cuando... Cuando se pone el escudo. Esperemos. A ver. Yo creo que ya en este punto podemos multearlo. Sin ningún problema. Y lo terminamos de matar. Y listo. Y eso es todo, amigos. Como podrán ver, es súper sencillo matarlo en esta zona. Fuera de aquí, si ya es un poco más complicado. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido. Recuerden suscribirse y darle a la campanita. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.